Tenemos a Chelsea y Gustavo. A ver, cuéntelos. ¿Cómo es Chelsea? Chelsea, Chelsea, Chelsea. Chelsea es una chica que me llegó por intermedio de una amiga, la cual, una perra se está tomando licor, se licoraron, en fin, en fin, en fin, y se olvidaron de que la perrita existía. La dejaron en el lugar donde están tomando, en fin, ese es el comienzo de la historia de Chelsea.